Hacen un problema correspondiente al examen de física de acceso al ciclo formativo de grado superior de Andalucía. Un niño hace girar en un plano vertical una piedra de 100 gramos, es importante ir pasándolo a unidades del sistema internacional. Atada a una cuerda de una longitud de un metro y masa despreciable de modo que la piedra da 120 vueltas por minuto. Eso es la velocidad angular. 120 revoluciones partido minuto. Lo primero que hay que hacer es pasarlo a radianes por segundo que son las unidades del sistema internacional. Una revolución que es una vuelta son 2 pi radianes y un minuto son 60 segundos. Por tanto queda 120 por 2 pi, 240 pi entre 60, 4 pi radianes partido segundo. ¿Cuál es la tensión de la cuerda cuando la piedra pasa por el punto más alto? Bueno, para que algo de vueltas, en una circunferencia, tiene que haber dos fuerzas. Cuando la piedra está aquí arriba, está la fuerza peso, ¿vale? Pero tiene que haber otra fuerza que haga que siga dando pueltas. ¿Cuál es esa fuerza? Es la fuerza centrípeta, ¿vale? Entonces aquí tenemos el peso y la tensión de la cuerda, que tiran para abajo de ella. Y la que hace que gire es la fuerza centrípeta. Entonces la suma de las dos, el peso más la tensión, para que siga dando vueltas, tiene que ser igual a la masa por la aceleración, que en este caso es la aceleración centrípeta. En general, la fuerza centrípeta tiene esta expresión. Masa por velocidad lineal al cuadrado partido el radio. Pero recordando que la velocidad lineal es la velocidad angular por el radio, podemos sustituir en la fórmula de la fuerza centrípeta, y nos queda que es la masa por la velocidad angular al cuadrado por el radio al cuadrado partido el radio. Y de ahí resulta que la fuerza centrípeta es la masa por la velocidad angular al cuadrado por el radio. Entonces, el radio es la longitud de la cuerda, y podemos escribir que el peso, que es la masa por la gravedad, 0,1 por 9,8, más la tensión, que es lo que queremos calcular, es la fuerza centrípeta, que es la masa, 0,1 por la velocidad angular al cuadrado, 4pi al cuadrado por el radio. Y de aquí podemos despejar la tensión, que sería, el radio es, hemos dicho que es una cuerda de un metro, el radio del movimiento es un metro, sería, 0,1 por 4 por pi al cuadrado, 15,79 menos 0,1 por 9,8, que es 0,98. Por tanto, la tensión de la cuerda sería, finalmente, 14,81 N. Y ese sería el resultado del problema. Quiero ver,